Música Yo siempre he vivido en la Ciudad de México donde la problemática del tráfico y de la contaminación empezó a ser importante Música Over the years, Mexican artist Spetsabe Romero has created all kinds of artwork but the one that drives her closer to her audience is actually a car Música Trabajo el auto pero también lo he deconstruido por sus partes El auto es algo no solo que reconocemos visualmente sino que entendemos como pasajeros, como conductores como parte de este mundo que se mueve y yo creo que eso es ya de principio te abre una puerta para que ya después puedes hacer otras lecturas pero la primera puerta está abierta Música 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 para que a la gente se sienta más consciente sobre el desastre. Una de las partes que Sabe ha estado trabajando con la mayor parte es la tira. Trabaja para la velocidad sino para la memoria. Porque además yo creo que en la actualidad la velocidad es una categoría que está sobrevaluada. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer lentamente para que salgan bien. Working with vehicles inspired her to talk about immigration, but not just in the usual way. Lo que somos seres migrantes, todos, o sea, aunque sea entre la vida y la muerte, es una migración que es irreductible y real. Me he concentrado en trabajar, por ejemplo, aquí la llanta, que es un ciclo, es una rueda donde vemos que no hay un inicio ni un final. Ha sido un proceso cíclico donde a veces está peor, a veces está mejor, pero menos mal, más bien. Y donde estas familias que van y vienen y han dejado huella, una huella profunda en la historia de nuestro país, de México, donde hay tantos migrantes en las últimas décadas. Esta calavera la quería poner a la altura de las caras del público, ya que yo creo que todos podemos vernos reflejados en cualquier migrante del mundo, porque muchas veces nos los topamos en la calle, pidiendo ayuda, padeciendo problemas, padeciendo una pobreza extrema, que es la que los ha hecho salir de sus países, de sus ciudades, para buscar una salida. Y aquí vemos como es un túnel en donde no hay salida, donde están estas cabezas recordándonos tantos migrantes que han muerto. The newest item in her collection, bubble gum. El chicle en sí mismo es un emblema del consumo sin digestión, que es puro sabor, pura superficialidad, y que se ha convertido también en algo muy urbano, una contaminación muy de la calle, por lo menos que se conviertan en algo artístico, en algo cultural. Entonces, por esta razón me parece muy simbólico un ser humano, un viejo, que está llevando sobre su cabeza el peso de la modernidad simbolizada con la llanta, y aquí están los dos materiales que además, como decía, son primos, ¿no? El chicle y el hule. Para su audiencia, hay un momento de conexión instantánea. Creo que hay muchos elementos con los que me conecteo, con los que todos nos podemos conectar. Maneja un elemento primordial, es un elemento que ya está, que ya hizo su uso, que ya está desechado, que ya va a la basura, en cambio, le vuelve a sacar la riqueza del elemento. Me encantó la visión que tiene el artista para poder plasmar en las llantas, lo que es la familia, los migrantes, la cultura general de México. Fetzabe oftentimes engages local artists with her artwork in Mexico and abroad. Tengo la fortuna de estar con cuatro chicos muy jóvenes de la parte de la ciudad muy complicadas, donde ellos experimentan diariamente el venir a trabajar y tener que hacer una hora más de trayecto, y yo creo que eso los involucra mucho con mi tema. Y a todos también les calma mucho dibujar y estar haciendo como este trabajo que tiene entre algo de muy artesanal y muy conceptual. Juan Carlos Martinez es a tattoo artist who has been collaborating with Romero. Cuando yo trabajo aquí pues me siento libre, me siento en paz, me siento tranquilo, me siento feliz también de hacer lo que a mí me gusta. Trabajar con Fetzabe es una gran responsabilidad, es orgullo también, porque es un trabajo que se expone en varias partes del mundo, entonces tiene que ser un trabajo muy bien hecho. Otro ejemplo de mi relación con el público fue un trabajo muy interesante en Amsterdam, en el Tropenmuseum, que es el museo más grande de Holanda Con el que hicimos un contacto tanto con la comunidad de tatuadores como los estudiantes de arte, que también otra vez es como el High and Low Culture A mí se me hacía interesante unir en un auto que habla de cómo también los vehículos se convierten en una extensión del cuerpo y que finalmente son muy frágiles A la publicidad los vende como resistentes, performantes, todo, pero también es el lugar del accidente, del secuestro, donde somos muy frágiles Entonces lo cubrimos de una piel falsa y tatuamos Hicimos el tatucar Al trabajar con la comunidad, pues también suplo una carencia muy grande del artista plástico en especial Porque los músicos siempre trabajan en equipo porque necesitan una orquesta, necesitan negociar con los instrumentos de otras personas y demás Y yo creo que el artista plástico a veces es demasiado individualista y a veces por eso creo que se encierra en un tipo de conceptos muy crípticos Y yo creo que como que el público, la calle te devuelve al piso y te hace pensar que finalmente el arte es comunicación El reto máximo es no repetirme, no convertirme en un trabajo de memoria que es completamente previsible y que ya no causa ninguna sorpresa Ese es el gran reto y es un reto yo creo que de vida, porque mientras logre enfrentarlo, yo creo que va a guardar siempre un misterio para mí y para quien lo pueda ver ¡Gracias!